Como mujer sé cuál es mi rol. Al marido se le debe siempre respeto. El matrimonio es para toda la vida. Si no fuera por mis hijos, mi vida no tendría sentido. Estoy cansada. A veces me imagino otra vida. El señor de la querencia. Nueva Nocturna. Mega. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida.